El pulso de la población se mide a través de sus opiniones. Descubramos juntos en las mesas redondas cómo percibe el pueblo a los servidores públicos. Esto es Así Debe De Ser, bajo la conducción del licenciado Gastón Alegre López. ¡Bienvenidos! Querido público, nuevamente estamos con... Y justamente, ¿por qué? Porque, no sé, a mí me gustaría que hubiera más micrófonos, más cámaras, más estaciones de radio para que todos en un momento saquen lo más importante. Y hemos sacado lo más importante, pero nos falta algo también muy importante, que es lo de ahora. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque lo es. Todo en nuestro país de guitarra es importante. El estado número uno, el estado número uno en nuestro país de turismo, de bellezas turísticas que tenemos por todos lados. Se menciona Cancún, se menciona Playa del Carmen, se menciona Tulum. Después, también ahora se está mencionando Carrillo Puerto, por la estación del Tren Maya. Se está mencionando Lázaro Cárdenas por Holbosch. Y sirven otros elementos también que van surgiendo entre todas ellas, pero tenemos muy olvidados a tres de ellos. Muy olvidados, no sé por qué, de esas cosas que de repente decimos, no, nos falta tiempo. Pues el tiempo nos lo dimos. Y tenemos ahora la presencia de dos personas que dirigen dos grandes centros importantes del país. En primer lugar, la capital de nuestro estado, Chetumar. Se encuentra con nosotros la presidenta y en Sumi, Dalia Martínez, ampliamente conocida en el sur de nuestro estado. Se encuentra con nosotros también como presidente del municipio de José María Morelos, el contador público Erick Noé Borges. Y ya, porque también es maya, tiene el apellido maya, porque es una duplicidad la que tenemos nosotros con José María Morelos. Es la continuación de la zona maya que hemos visto nosotros de Carrillo Puerto, de Lázaro Cárdenas, pero auténticos. Había más mayas que blancos antes. Se han ido mezclando, hay un mestizaje que tenemos como la cuna, el mestizaje que es Chetumar, la cuna del mestizaje internacional. Aquí fue donde por primera vez se juntan un español con un indígena. Surge el mestizaje de donde provenimos todos nosotros. Pero antes de continuar, yo quisiera que nuestro director general de noticias nos hiciera referencias a dónde estamos llegando nosotros en este momento. Gracias, don Gastón. Excelente tarde para usted, para todos los invitados. Estamos en Así debe de ser. Las frecuencias esta tarde estamos enlazados en 17 estaciones. A partir de este momento más de tres y medio millones de personas nos escuchan a partir de ahora en el 105.1 y en el 102.7 en Cancún. También en el 100.1 en Chetumal, Tulum, Cantunilquín. En el 93.9 Cozumel, 104.5 en Nuevo Ixcán. El 99.7 en Playa del Carmen. El 96.7 y 99.7 en Felipe Carrillo Puerto. En el 92.5 en José María Morelos. También estamos a través de las redes sociales en Radio Mayapash. Estamos en el 93.3 en Nicolás Bravo y en Jajil FM Chetumal, la capital del estado. Y llegamos también al sur de Belice en el 91.3 en Yucatán. Don Gastón, Auditorio en el 100.5 en Temash y Chamal y Mérida. En el 88.1 Tuncás y Valladolid, Yucatán y Mérida, Yucatán. Esas son y por supuesto también nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en Radio Turquesa en Facebook. También estamos en Twitter como Radio Turquesa Oyequis en Turquesa Pop en Jajil FM en Pash Turquesa y también estamos en Turquesa News en la plataforma de noticias de Grupo Turquesa a través del Twitter también nos encuentra y en el canal de YouTube Radio Turquesa y por supuesto también a través del Instagram en arroba Radio Turquesa. Esas son las líneas de comunicación y el WhatsApp de Cadena Radiofónica Peninsular 9982 36 45 44 lo repito con gusto 9982 36 45 44 para toda la gente que se quiera comunicar lo que les pedimos nada más es nombre y apellido y mensajes de texto. porque como hemos dicho porque como hemos dicho siempre estos micrófonos son de usted que nos está viendo o nos está escuchando ustedes son los dueños ya lo hemos dicho una y mil veces de estos micrófonos hablen hay una libertad absoluta de expresión no hay partidos políticos dominantes no hay nada no hay ningún político dominante estamos abiertos a todo lo que nos digan a todas las críticas lamentablemente hoy nos dejó de venir el presidente municipal José Alfredo Contreras de Bacalar pues no sé porque un buen muchacho este tengo buena impresión de él pero de repente le entró lo 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 apolítico y al cuarto para las doce dice siempre no voy porque mi cabildo le tuvo miedo al cabildo que cabildo es el que tiene él es un cabildo que lo trae bajita las manos amarrado o que que le pasa no o no tiene los pantalones suficientes para manejar ese cabildo o no o no lo no lo consideran correcto este señor pues que pena me da que pena me da que al cuarto para las doce si lo hubiera dicho al principio no voy no importa si nadie está obligado a venir si estáis abiertos esos micrófonos para hablar o no hablar o quedarse callados como quieran pero ni modo se le ocurrió al señor al cuarto para las doce si saben saben que siempre no voy lástima porque tanto que podíamos hablar de bacalar la laguna preciosa de los siete colores que podíamos hablar de las nuevas ruinas que se han estado descubriendo mayas que revelan una nueva ciudad quizá una de las más grandes ciudades mayas que haya habido pero ni modo el señor y su cabildo decidieron no venir pues allá ellos que con su pan se lo coman como dice el dicho verdad pues ni modo pero en fin aquí tenemos a dos que si se aceptaron y que vamos a platicar muy largo y tendido de todos sus municipios porque son presidentes que han hecho labor y que se han preocupado por sus municipios no como el otro que seguramente por temor o por miedo no sé qué y lástima porque yo fui un promotor de la independencia de bacalar para del municipio de Tompe Blanco muchas veces no se logró se había retrasado mucho y sacamos adelante el de Tulum pero no por falta de ganas de la gente de bacalar sino porque y se impuso la entonces presidenta de Tompe Blanco que quería la salida al mar y no se permitió el municipio pero en fin ya esa historia pasada pero ahora si estamos viendo el surgimiento de de estos dos estados el surgimiento aquí en esta cabina porque han surgido de toda la vida Chetumal ¿por qué Chetumal? ¿de dónde viene Chetumal? viene Chactemal una palabra indígena que es el lugar donde crece el árbol rojo el Chacté que todos conocemos yo no he visto ningún Chacté y yo en Chetumal pero habrá habido muchos Chactés porque voy a platicar una historia una historia que sí me llama la atención estando en la gira de López Mateos yo era recuerden que les he dicho yo era abogado externo del territorio de Quintana Roo entonces me tocaba recibir a los presidentes también y recibía a López Mateos junto con con el gobernador pero en un rato ya de ocio pues vamos vamos a vamos a Belice nos fuimos a Belice lo primero lo primero que me encontré fue en el en el cruzar el río una balsa con el el retrato del del príncipe Felipe y la reina Isabel en vez del retrato del presidente Luis Cortinas que estamos a ver siempre nosotros ya desde ese principio ya me sentí yo raro llegamos a Belice y volteo a ver de aquel lado un lugar frondoso lleno de árboles completamente y era mi país era México por primera vez había estado yo fuera de México y me sentí no lo dudo que en ese esos árboles hayan sido de Chacte ya sabemos el Chacte sabes para qué sirve como 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 contrarresta la la las intoxicaciones del 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 otro árbol en fin pero ahí sale yo quisiera nada más preguntarle a la presidenta municipal que ha pensado sobre el turismo que tanto requiere Chetumal Chetumal que además se crea se crea de por por Otompe Blanco con el nombre de Payo Obispo después lo cambia el nombre de Chetumal por el parecido que tiene con Chactemal y surge como capital del estado porque la capital del estado era Carrillo Puerto lo que es ahora Carrillo Puerto que era la Cruz Parlante entonces viene viene ese cambio viene esa posibilidad de tener una capital del territorio de Quintana Roo que además servía como defensa porque teníamos el pendiente encima de nosotros de los británicos que ya habían tomado Belice recuerden ustedes que la mitad de Belice era de nosotros también ya lo habíamos perdido habíamos perdido la mitad de Belice entonces este pues alarmado del gobierno de México abre abre manda gente al almirante o Tom Pompeyo Blanco vicealmirante lo manda a vigilar esta zona de acá del territorio y que es lo que sucede va creando Chetumal que es la entrada de México la entrada de Centroamérica a México también la frontera sureste que tenemos nosotros y y que que sucede que se va creando se va generando se va generando tiene la historia que hemos platicado aquí una y mil veces de lo que sucede con Quintana Roo territorio se convierte en estado y la provincia se va generando va generando riqueza va generando una serie de cosas que que nos permitan nosotros respetar y querer mucho a nuestra capital a Chetumal yo quisiera preguntarle a su presidenta que nos diga qué es lo que está haciendo ella en lo particular para seguir levantando esa capital de nuestro estado de Chetumal pues muy buenas tardes don Gastón muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan de verdad que estoy muy contenta de estar aquí gracias por la invitación digo al final todas y todos sabemos en Quintana Roo que usted es un gran promovente del estado que de sus riquezas de su turismo y que bueno en lo político también usted muy activo y que bueno al final del día eso siempre va de la mano la política con la construcción social siempre tiene que ir de la mano y bueno estar aquí escucharle escucharle hablar con ese cariño y con ese amor que le tiene sobre todo a la capital es de es para mí un orgullo poder escuchar esas palabras sobre todo porque todo Quintana Roo y no solo todo Quintana Roo sino todo México e internacionalmente tienen que conocer Chetumal tienen que conocer Otompe Blanco porque no solo es Chetumal tenemos mucha riqueza en todo el municipio cuando nosotros llegamos precisamente ya había estado muy abandonado el tema o casi hecho a un lado el tema del turismo gente que en su momento solo lo vio como la capital un centro gubernamental donde convergen todos los poderes donde solamente vas a hacer trámite donde solamente vas un día dos días y no te dan se consideró como zona libre en una época recuerdan ustedes y de compras cuando ya subió todo pues dijeron ya no regresamos venían todos los mexicanos aquí vamos a Chetumal a comprar licores a comprar tabaco a comprar porque había frontera libre había era realmente un movimiento un momento en la historia de Chetumal muy importante pero que en ese momento precisamente como todo estaba enfocado solo en el comercio nadie se enfocó en la riqueza natural para promover Chetumal para promover Otompe Blanco entonces cuando llegamos a este punto de la historia y cuando ya no existe esa economía circulante que antes existía dentro del comercio que estaba muy vivo pues entonces se vio Otompe Blanco en una necesidad de tener otras 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 acciones y en ese sentido nosotros cuando llegamos pues precisamente vimos que todo lo que teníamos para ofrecer Chetumal y lo voy a decir así Otompe Blanco lo tiene todo es y me atrevo a decir el único municipio que lo tiene todo ¿por qué? porque bueno tenemos mar tenemos Majahual que tiene mar tenemos la unión que tiene río porque ahí es donde pasa el baño el río hondo tenemos todos estos ojos de agua que algunos son cenotes otros son laguna lo tenemos todo tenemos cultura ya usted platicó una parte de la historia de cómo se construyó el estado respecto al punto de inicio de Chetumal entonces yo me atrevo a decir que Chetumal es el Otompe Blanco es el municipio que lo tiene todo sin embargo precisamente es aquí donde regreso al tema de la política la actividad económica nunca se fijó en ello y es ahora que llega también nuestra gobernadora la licenciada Mara Elzama a quien saludo y de verdad aprecio con todo mi corazón porque ella lo prometió y dijo vamos a regresar el brillo a la capital pero diversificándonos no solamente con el tema de el comercio que ya ustedes escucharon en alguna mañanera con el licenciado Andrés Manuel López Obrador que volverá a ser zona libre con los estímulos ya es zona libre ya es sin embargo se van a promover este estímulos fiscales más atractivos ¿no? entonces este y todo esto pues bueno hay que apurarnos porque ya se está acabando el régimen ya ya le cagaré la promesa de una vez a ver al señor presidente por favor cumpla con lo que nos ofreció ya la verdad es que yo estamos corriendo la propia gobernadora está corriendo pero también tenemos mucha confianza en el segundo piso de la transformación sabemos que la gente entiende que todos entendemos que esta continuidad de los proyectos porque por ejemplo el tren Maya no puede pararse no debe pararse esto es lo que está trayendo un movimiento zona sur la zona más olvidada y que lo oiga sin vergüenza este cedillo que acabó con los ferrocarriles que lo oiga parece que está sordo no se da cuenta ahí anda hablando están de sin medio sin reconocer lo que hizo cómo destruyó los ferrocarriles nacionales del país cómo lo regaló pero ahora sí es surgimiento de algo que es interesante el tren Maya que lo sepa que lo sepa hay que gritarlo hay que gritarlo gritarlo ¡Cedillo! tenemos el tren Maya no lo podrás vender más no lo podrás regalar así hay que hacer perdón pero no puedo limitar mis sentimientos en un momento dado cuando yo veo que se hicieron injusticias en este país sí la verdad es que y esas injusticias que se vivieron en el país fueron repercusión más fuerte en las zonas más complicadas como fue el sur sureste de México que nosotros somos el sur del sur no hay más sur que nosotros no claro no no lo hemos hecho 20 mil veces si no es por el presidente alemán que hace el ferrocarril del sureste estaríamos aislados todavía a lo mejor hasta independientes porque había un movimiento independentista de Yucatán muy serio muy serio pues es que precisamente por eso la gente se iba a educar a La Habana se iba a educar a Europa no había manera de ir a la ciudad de México porque quedaba muy retirado todo quedaba muy retirado entonces se crea el ferrocarril sureste y abre las puertas al sureste pero desgraciadamente lo regalaron lo regalaron también eso no sé qué pasa afortunadamente hay aviones y hay carreteras ya se hicieron carreteras ya estamos comunicados ya estamos en México nuevamente pero sí en momentos difíciles momentos muy difíciles que ya se están superando gracias a políticos como la presidenta municipal de Chetumal que entiende el problema perdón la interrupción no 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 es correcto y digo al final esto se está logrando por el gran cariño por el gran cariño del presidente Andrés Manuel López Obrador que caminó que vivió que es del sur que siente en carne propia las necesidades de toda la zona y pues bueno por nuestra gobernadora ahora que ella lo dijo ha adoptado a Chetumal ha adoptado a Tompe Blanco como su casa ella se la pasa la mayor la mayor parte del tiempo ahí con un gran movimiento dentro de la ciudad y bueno nosotros haciendo lo propio estamos haciendo una sinergia de verdad muy importante que esta sinergia más temprano que tarde va a dar sus buenos resultados quiero llevamos casi 50 años de constituidos como estado y en estos 50 años si uno recorre las comunidades de Tompe Blanco si uno recorre ciertas colonias te dicen hace 30 años que yo ni siquiera había visto lámparas en la calle entonces el dolor que vive la sociedad o que vivía la sociedad de Tompe Blanco porque le hemos estado invirtiendo históricamente como no se había hecho pues bueno eso le está volviendo la vida pero la gente toda la sociedad debe de entender que no se reconstruye un municipio de la noche a la mañana que se requiere constancia que se requiere que todos los que estén ahora más adelante por siempre tengan que poner su granito de arena para lograr ver un municipio reconstruido y lo estamos haciendo lo estamos luchando tenemos un amor infinito muy grande yo de verdad amo mucho la capital amo mucho al municipio porque pues prácticamente nos lo ha dado todo es ahí donde estamos creciendo es ahí donde yo instauro mi familia y bueno pues ese amor de ver nuestra capital nuestro municipio grande sólido es lo que nos lleva a estar tocando puertas gestionar ir venir y bueno ahora con el acompañamiento que tenemos yo creo que se está dando las cosas muy bien así que si estamos trabajando mucho ahora este por primera vez el año pasado se hizo presente Otompe Blanco en la en la Feria Internacional del Turismo este año no fue la excepción nuestra gobernadora hizo el esfuerzo está haciendo el esfuerzo por promover toda la zona sur de Quintana Roo en todas las ferias internacionales y ahora no fue la excepción hay algunas cosas muy interesantes muy interesantes que que están en el tintero todavía ¿por qué Chetumal no se puede considerar como puerto de altura? ¿por qué no ha habido gobernante que se dedique a pensar en en que Chetumal podría ser un puerto de altura? tenemos que dar todos los rodeos hasta el mar de Belice pedir permiso el día que se les toque a los beliceños diciendo no pasa no pasamos porque es el mar de ellos pero ¿qué pasa? tenemos un canal de Zaragoza ese canal de Zaragoza que pertenece también al municipio de Otompe Blanco ¿por qué no lo abrimos? a ver usted es autoridad y quiero decirles como se lo he dicho a todos los presidentes municipales que han venido aquí ustedes son la principal autoridad de su municipio nada de que la gobernadora ni el presidente de la república nada ustedes son las autoridades ¿y por qué no lo promueven? ¿por qué no promueve la presidenta municipal de Chetumal la apertura del canal de Zaragoza que pertenece también al municipio de Chetumal sí es correcto lo que dice es correcto lo que ahí está este canal que bueno pues se inició se inició en un principio falta todavía esos trabajos por terminarse no se terminaron como tal entonces el recurso que todavía se le tiene que imprimir pues bueno no cuenta el municipio con ello ¿no? no pero que sea la federación la Secretaría de Marina tiene recursos claro claro y si lo hemos puesto en la mesa de hecho quiero decirles que por ejemplo hay en Ixcalac que es prácticamente la comunidad más cercana al canal pues bueno ahí estuvimos trabajando queríamos este año hacer un muelle pero realmente es que cuando ya te metes de lleno ya empiezas a ver sacar el recurso es dar cuenta que si bien somos la principal autoridad en el municipio también hay ciertas limitantes para poder ejercer el recurso yo del presidente municipal de Chetumal no recibo al presidente de la república si no me apoya económicamente así se lo digo no lo dejo pasar pero soy la autoridad máxima del municipio así que caray pues y voy con el ejército apóyeme señores del ejército ellos apoyan son gente del pueblo son gente gente de nosotros nos apoya el ejército para todas esas cosas cuando vean la bondad que pueda representar esto y no quiere decir que no lo hagamos o no lo vayamos a hacer sino que ahorita yo creo que uno de los proyectos que se tienen que terminar de consolidar y constituir para poderse inmiscuir pues el recurso es alto en otros proyectos que estaremos tocando la puerta tiene que ser y si yo le dijera que no es tan alto el recurso bueno pues habría que ver hay que averiguarlo vamos a escarbar tantito hombre por favor habría habría que ver un poquito más ya han escarbado ya han escarbado entran entran las lanchas de bajo calaje pero pero pues escarbar un poquito más para que entre entran al barco ya entre los barcos grandes y ya los deten los deten y los deten puerto de altura chetumal si 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 pero usted no sabe tenemos unas preciosidades no si sabe pero no lo quiere decir hay unos lugares preciosos en calderitas en calderitas en calderitas en calderitas huaypich chulja tenemos este la laguna la laguna vamos a vamos por partes vamos a analizar vamos a ver calderitas hay un lugar que se llama calderas adelante a otro ejido que en los calderitas la península es un ejido chiquito es una isla de arena blanca preciosa pasando todo todo el parque nacional todo todo lo que el santuario del manatí pasando todo es una arena increíble es un agua transparente no estamos a mar abierto estamos en el en el mar enclaustrado todavía de la bahía pero también precioso que se puede explotar se puede explotar tenemos una cantidad de cosas si usted acaba de mencionar huaypich por favor es una laguna hermosísima también natural y al rato voy para allá también me está viendo me está viendo también este está tomando nota para ver cómo están las preguntas se llamarían moreros y chinchancaná donde se queda también es otra laguna el ratito vamos a hablar de chinchancaná vamos a hablar de chinchancaná a ver es una laguna la verdad este muy preciosa desafortunadamente como todo ha pasado en todo creo que los ejidatarios hoy no han permitido el crecimiento de esta laguna aquí ha habido proyectos donde se ha querido nuevamente darle un auge impresionante chinchancaná pero pues cuestiones de girales hay un tema muy importante para nosotros en José María Morelos que es el tema de giral los permisos para poder reparar la carretera el permiso para poder otra vez para inventar esa carretera tiene que cruzar por manos ejidales porque son tierras ejidales y míselos usted sabe que el aeropuerto de Tulum que no es de Tulum sino es de Carrillo Puerto porque está en terrenos de Carrillo Puerto pero en fin el nombre del aeropuerto de Tulum y va a beneficiar Tulum obviamente pero también va a beneficiar Carrillo Puerto ese aeropuerto está construido en un ejido en un ejido es correcto y los ejidos formaban parte formaban parte de la zona paupérrima de nuestro estado que son los chunes los chunes los chunes eran la gente más pobre de todo el estado sin embargo véralos ahorita pues es cosa de invitar es cosa de invitar a los ejidatarios para que se animen también que se lancen fíjese que bueno que toca el tema apenas el domingo tuvimos la oportunidad con los ejidatarios de la alcaldía de Suiché que se había puesto un tema en controversia pero ya se solucionó el construir otra alcaldía nuevamente que ya estaban las instalaciones destruidas este domingo tuvimos la oportunidad con ellos de que nos digan si adelante que lo hagan es lo que usted acaba de decir la comunicación esa parte es fundamental don Alegre la verdad es que créanme que hoy trabajar con los ejidatarios y lograr abrir ese canal de comunicación se viene haciendo muy bastante José María Morelos tuvimos la oportunidad también de agradecerle mucho a las ejidatarias y ejidatarios de José María Morelos el recuperarse está de acordar porque yo sé que usted siempre ha ido por José María Morelos la expo la expo que es muy famosa en José María Morelos la feria de marzo la exposición de la sandilla todo este tema porque ya lo tenemos a poco tiempo acabamos de recuperar también las tierras que son del pues ya son del municipio ya son del pueblo pero esto es un trabajo como usted lo dijo hace rato una comunicación una comunicación con la gente una comunicación muy importante la apertura de poder unificar a la gente que eso es lo que venimos haciendo en José María Morelos Morelos no tiene realmente esa gran fortuna como tiene en los otros municipios no tiene mar tiene una laguna pero tiene grandes tierras que son productoras nos hemos de acordar que era un granero muy importante José María Morelos y tiene megajones de tierras increíbles que no lo tiene yo creo es la tierra más rica del estado para cultivo definitivamente desgraciadamente como dijo la compañera y en Zune hace rato hubieron autoridades que cruzaron y en lugar de crecer y levantar José María Morelos lo fueron saqueando lo fueron saqueando y esos apellidos pues se llevaron parte fundamental de lo que hoy era el granero vamos recuperando paso a paso con paso firme la parte hoy de la producción hoy tenemos ya la producción muy importante de maíz nuevamente vamos entrando al tema del maíz vamos a la producción de sandilla la producción de los limones lo acaba usted de decir José María Morelos se ha convertido en el mayor productor de limón mayor productor hoy estamos importando estamos exportando limón de José María Morelos gracias a estas tierras que son sin duda la tierra madre que más produce en nuestro estado de Quintana Roo y la cultura que tienen ustedes la universidad maya si que me dice la universidad maya una universidad que estuvo muy abandonada pero gracias al rector que hoy tenemos al rector que es William Briseño hoy sin duda este William Briseño de la mano también de nuestra gobernadora porque si esto no no estaba caidísima la abandonaron lo agarraron unos cuantos políticos para su propio bienestar y nuestra cultura se empezó a caer nuestra gobernadora hoy de la mano de William Briseño que es el rector de la universidad se está regresando a la cultura con la producción de miel porque ahí tenemos también muy importante la miel melipona una miel muy muy este pues muy ahora si que la miel maya es una miel que además tiene unas propiedades increíbles que no se ha dado a conocer dicen que es hasta curativa o sea la melipona la miel es curativa y la verdad es un frasquito te vale pues un buen costo esta parte es fundamental para la universidad hoy se está regresando otra vez la vida a ver platíquenos que es lo que sabe usted de la curativa es muy interesante que sepa nuestro público de la melipona porque se habla mucho de la melipona a que no sabe como se dice maya chunancap 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 yo soy mayero chunancap no soy mayero la verdad con su segundo apellido maya completamente soy mayero chunancap la miel más importante de hoy de José María Morelos que se está también ya dando una gran producción esta miel trae muchos temas curativos muchos por ahí lo usan en la mañanita es una cucharadita importantísimo para el tema del cáncer otros dicen también que esta miel rejuvenece la piel también con una cucharadita entonces esta miel ha agarrado una gran importancia pero también la gente hoy en los jovones ahí usamos los jovones el jovón es una madera donde se por dentro ahí se produce la miel y con una jeringuita se va secando no 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 discúlpeme presidente pero no lo sabe explicar bien explíquenle bien que es un tronco es un tronco es un jovón un tronco abierto por debajo un tronco hueco donde ahí anida la abeja madre y tiene 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 su enjambre es correcto esa es la parte que hoy nosotros tenemos o sea morelos vuelvo a repetir tiene una riqueza enorme en la producción de miel una riqueza enorme en la producción de lo que son cítricos para nuestro estado para aquí para principalmente para Cancún aquí se viene la producción de morelos llámese la papaya llámese la miel cacahuate si usted es el principal productor de cítricos si tenemos bueno ya suiche este ha perdido si se se acuerda de que suiche fue uno de los principales zonas fronterizas donde todo llegaba en aquel entonces la fayuca era un crecimiento importante para suiche suiche tuvo la alcaldía suiche tuvo un gran crecimiento cuando se convierte en una zona de fayuca que llegaba todo el tema para cruzar de Yucatán todo Yucatán venía a comprar a suiche entonces hoy tiene un auge diferente y a suiche ha cambiado su producción cítricos también fue un gran productor de cítricos pero también vuelvo a repetir todo eso se debe a que cuando llega un gobernante y se olvida de sus comunidades o se olvida de su municipio el municipio cae hoy de la mano del pueblo estamos levantando hoy nuevamente José María Morelos le estamos regresando esa cultura nuevamente de la siembra el poder darle a nuestros hijos nuestros nietos que la tierra es la máxima productora del producto que consumimos no debemos dejar de producir porque gracias a esa producción seguiremos teniendo sin duda importantes el cítrico es algo importante para nosotros José María Morelos claro así nos hace falta nos hace falta nada más que aquel hombre me está viendo con ojos de que quiere hacer varias preguntas a ustedes el público que es lo que quiere nuestro público bueno saludamos a toda la gente que nos ve a través de los streaming en Radio Turquesa en el canal de YouTube nos escribe Fernando Castillo don Gastón dice muy buen trabajo la presidenta Otompe Blanco ella sigue construyendo también nos dice Arriaga Puma saludos y respaldo la presidenta Eduardo Reyes dice saludos en el estudio desde la zona Limétrofe en el sur del estado Mario Ulises Lara dice extraordinario trabajo en Chetumal también Ernesto Navarrete dice siga trabajando de igual manera dice Juan Pablo Garduño saludos a la presidenta y al presidente municipal de José María Morelos Leonardo Espinosa también dice saludos dice Mario Ulises Lara dice saludos hoy la justicia social llega a todos y todos en la zona urbana y rural de Quintana Roo que se había mantenido en el olvido sí pues era totalmente el sur no existía hay que decirlo con todas sus letras y de igual manera nos escribe en esta tarde Jonás Ramírez nos dice buenas tardes es una pregunta para la alcaldesa y en Zuni Martínez dice buenas tardes en materia ambiental que se está haciendo para proteger la sabana de Chetumal y también pregunta por otro lado el parque ecológico de Chetumal se encuentra abandonado en otras administraciones tuvo su auge pero tal parece que ahora esta administración no le interesa nada de eso es lo que pregunta repito Jonás Ramírez esta tarde sí bueno para empezar con la primera pregunta que se está haciendo en el tema de la sabana bueno para comenzar este y el hemos estado estudiando bueno no directamente nosotros sino los profesionistas en el tema hay gente universitarios maestros investigadores que han hecho lo concerniente y que bueno pues son ellos los que han estado llevando este trabajo en ese sentido si se revisa que tiene que haber un saneamiento como tal pero para que existe ese saneamiento si se requiere requiere de mucho esfuerzo y apoyo pues para este regularizar ciertas zonas aledañas primero a la sabana si nosotros no logramos regularizar pues simplemente esto se va a seguir complicando más se requiere un saneamiento los saneamientos no son nada económicos digo también nosotros tenemos ahí otro problema que es el tema de la basura una concesión fallida que eso es lo que ha estado trabando para que nosotros podamos darle ya punto final y cruzar este este trago para poder nosotros empezar a invertir en otros en otras en otras cosas como es el propio basurero como es el propio tema de la sabana pero que si estamos interesados y que si nos hemos sentado a platicar con los investigadores y que bueno vamos a darle a darle acompañamiento a los que realmente conocen de cómo hacer este trabajo nosotros como municipio si bien terminamos un área no es como un área propia de un centro de investigación los trabajos que se pueden hacer en centros de investigaciones son mucho más profundos a los cuales someramente pudiéramos hacer desde ahí entonces lo que el municipio realmente está haciendo es dar acompañamiento a estos institutos o a estos investigadores y bueno nos hemos sentado con varios estamos por pues ver sobre todo el tema presupuestal que a lo último es lo que puede trabar muchas cosas y en ello pues contemplarlo en etapas pero si estamos trabajando si nos hemos sentado y ahora en el tema del parque ecológico la gente tiene que saber que el parque ecológico no es municipal como tal entonces si se siempre vuelvo al mismo tema el municipio tiene recurso tiene su recurso que se divide entre participaciones federales aportaciones federales y recurso propio es uno de los municipios más grandes del estado y digo uno de los municipios porque hay tres municipios que comparten una geografía y que comparten similitudes en la cantidad de ciudadanos pero el ingreso del municipio de Tompe Blanco no se compara con el ingreso de Benito Juárez o Solidaridad que son los municipios que compartimos en similitudes de dimensión entonces al haber la misma necesidad con mucho menos recurso solamente tenemos para obra el recurso de las participaciones federales que es el de fondo de infraestructura social y que ello se tiene que dividir conforme a las reglas de operación no podemos agarrar ese recurso y decir hoy con este recurso yo quiero comprar tres camiones yo quiero comprar tantos no tiene ciertas reglas de operación y eso la gente lo tiene que saber porque es muy importante y reitero por mucho tiempo la municipalidad en Otompe Blanco no existió por muchos años no existió se hacía cargo solamente el gobierno y bueno pues esos gobiernos de antaño se dedicaron más al norte que al sur ahora que la gobernadora llega y se está haciendo cargo pero ya hay una necesidad aguda ya la enfermedad ya no es somera sino ya esa profundidad ya daña cierto tejido entonces estamos luchando estamos trabajando con muchas zonas pero siempre con el presupuesto que estamos manejando que es el mismo presupuesto que se ha manejado durante muchísimo tiempo entonces esto complica muchísimo por ejemplo podernos meter a zonas que las propias reglas de operación no te lo permitan entonces por eso es de que no hemos podido invertir en ciertos lugares porque al no ser propiamente municipales las reglas de operación no te permiten invertir entonces no es que esté totalmente digamos abandonado es que no se la ha hecho más de lo que sí es un espacio que se podía aprovechar más no es que no le hayamos echado ojo no es que no hayamos querido por supuesto que hemos hablado de ello por supuesto que nos interesa muchísimo rescatar espacios como lo hicimos recientemente en un espacio de la antigua ADO en el cual el rescatamos e hicimos la primer cancha de fútbol pública techada entonces todo esto que nosotros hemos venido haciendo es donde se nos ha permitido poder aterrizar el recurso en ciertas zonas como es el parque ecológico si se complica muchísimo eso no quiere decir que no se vaya a hacer porque si le quiero decir a la gente que tenemos una gobernadora que escucha a toda la ciudadanía y que está bajando en la inversión poco a poco o mejor dicho no poco a poco muy rápido va muy rápido pero las necesidades son muchas entonces ese es el sentir y ese es el sentido de lo cual nosotros también en ciertas cosas nos vemos limitados perfecto y bueno nada más lo saludan desde Chetumal don Gastón dice buenas tardes al señor Gastón Alegre y muchas gracias por tan emotiva estación de radio le escuchamos desde la capital Chetumal Quintana Roo son los mensajes que tenemos al momento y también nos saluda esta tarde Isidro Alvarado le manda saludos a todo el panel en especial a la presidenta Yenzuni Martínez desde la ribera del río Hondo Muy bien yo creo que nos hace falta todavía mucho mucho por lo que lo acaba de decir la presidenta municipal ¿cómo le haremos para exigir ya no pedir exigir participaciones? la requiere Chetumal la requiere también José María Morelos necesitamos apoyar a la presumida en su producción de como se llama de sandía de calabaza la distribución Chile Habanero por cierto a mi me tocó me tocó ayudarlos en una época diciendo que era la zona maya así los dejamos se ponían aquí enfrente de nosotros aquí en sus instalaciones ¿eh? aquí en sus instalaciones de don Gastón aquí venían los productores de José María Morelos a traer lo que son las naranjas dulces a traer lo que es la sandía hoy no se descubraba nada se les ha anunciado a gratis y venía a tener todo el público aquí a comprar barato muy agradecido siempre de Morelos con usted la verdad es que Morelos reconoce su estación reconoce ese gran corazón que usted tiene un corazón para la zona maya que somos nosotros como corazón de zona maya José María Morelos y reconoce ese gran apoyo a los productores los productores siempre cuando escuchan Radio Turquesa dicen esa estación siempre nos ayuda a defendernos para vender nuestro producto y no que vengan los coyotes y nos malbaraten porque el coyote es el que malbarata la mano de obra que tanto ellos siembran una producción de sandía te lleva 90 días y de repente llegan y te quieren pagar un peso el kilo aquí con usted venían y lo vendían a precio real a precio como se compra en el mercado y a precio donde también la misma ciudadanía de aquí de Cancún pues salía beneficiada producto fresco pero un producto que hoy realmente de calidad esa zona es muy importante para nosotros que es la zona de Candelaria Puerto Octubro Nocruz Otompe Blanco Carolina Sabana que son los que hoy vienen sembrando la sandía hasta San Felipe primero San Felipe segundo fundamental y hoy mi comunidad de donde yo soy nato que es de Cantemó que también Cantemó se dedica a la siembra de sandía que usted debe escuchar también que en Cantemó lo promocionamos esta vez gracias gracias a nuestra gobernadora esa invitación que nos hizo estar en Fitur promocionando la ruta de las iglesias Don Gastón la ruta de las iglesias junto con Cantemó que hoy tenemos la fortuna de tener la cueva de las serpientes un lugar donde llega turismo europeo que es de suma importancia para mi pueblo y para José María Morelos que bien pues señora presidenta de de Chetumal que otra cosa tiene que agregar con relación al campo pues bueno nosotros ya lo dije lo voy a volver a repetir porque siempre donde me pare lo voy a decir Chetumal o Tompe Blanco lo tiene todo somos un municipio que no solo vive de la burocracia la gente tiene que saber que no solo Tompe Blanco vive de la burocracia sino que tenemos tantas tanta diversidad y entre ellas pues la industria azucarera ¿no? somos el segundo ingenio más grande del país el que más produce este azúcar y bueno eso se encuentra en Tompe Blanco se encuentra en Rojo en el ingenio Javier Rojo Gómez se encuentra este ahí cercano Álvaro Obregón y bueno ellos son y toda la zona de la ribera son este gente que se ha dedicado al campo y que también intenta diversificarse también intenta este que crezca más esta industria y bueno esto nos ayuda a nosotros para también ofrecer otros otras cosas ¿no? Afortunadamente ya lo dijo la gobernadora en un video creo que no estoy quemando la noticia porque ya lo dijo ella están trayendo muy buenas noticias ella ya gestionó en la Ciudad de México apoyo para el campo ayer platicaba con uno de los líderes cañeros de la de la ribera y ellos precisamente me decían ya ya hemos escuchado estas propuestas ya estamos nosotros alistándonos para ser beneficiarios de estos de este programa que está bajando la gobernadora y bueno creo que se ha hecho muy buena sinergia voy a repetirlo porque es la verdad no no puedo yo esconder ni puedo saludar con sombrero ajeno hemos hecho mucho trabajo en el municipio desde el ayuntamiento pero que la llegada de la gobernadora el amor que le tiene la gobernadora al sur eso también nos ha ayudado muchísimo y sobre todo el amor y el cariño que le tiene el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador a esta zona él lo dijo en una visita yo ya soy avecindado de Chetumal ya soy avecindado de Otoompe Blanco porque así siente él así ama esta tierra y bueno nosotros estamos trabajando 24-7 para reactivar cualquier aquí le ganamos todas las elecciones nosotros se las ganamos desde mi campaña de gobernador ahí hicimos todo el estado lo hicimos al estado de izquierda y es apoyo a la gente que más nos lo necesita y es uno de los estados que el licenciado Andrés Manuel más quiere y sabemos del cariño también que comparte con usted don Gastón entonces pues yo me siento muy tranquila muy contenta de estar acá precisamente porque entendemos que este espacio no solo es un espacio pues para escuchar y para hacerse escuchar sino un espacio que promueve un espacio que se hizo una justa lucha social aquí la cual este pues vino con beneficio para todo el estado y que bueno tendrían que darse ciertas cosas en la historia para que pues llegáramos al punto en el que estamos pero sin esas cosas que pioneros como usted no hubiesen hecho en su momento pues bueno quizás la viviéramos de forma diferente pues vamos a seguir mientras el cuerpo aguante mientras Dios nos lo permita seguiremos en la lucha y mientras el cuerpo aguante don Gastón pues le invitamos al corazón de la zona valla José María Morelos ahí cuando tiene la oportunidad ya descaigo en cualquier momento porque estamos arreglando la estación de Nicolás Bravo y al rato vamos a José María Morelos para hacer una nueva estación ahí la tenemos lo que pasa es que nos faltan instalaciones y nos faltan algunas cosas que arreglar allá pero es un lugar estratégico porque abarca parte de Campeche abarca todo el sur de Yucatán y vamos va a ser la voz de Quintarro hacia los estados vecinos que lo vamos a hacer lo vamos a lograr ahí en José María Morelos con todos ustedes gracias ahí vamos a estar de la mano con todos ustedes y pues este realmente me siento muy muy contento de haberlos tenido aquí a los dos este ha sido una 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 conferencia muy productiva sobre todo para los municipios que representan ustedes porque cubren lo que desde esta plática van a surgir muchas cosas buenas para sus 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 municipios este nada más falta que si quieren agregar algo para dar por terminada esta plática a ver el señor presidente municipal de agradecerle mucho como siempre don Gastón la verdad este lo comenté hace rato y lo vuelvo a comentar gracias a usted José María Morelos ha tenido oportunidad de traer su producto aquí en sus instalaciones de usted eso agradece de mucho corazón yo sé que le tiene mucho cariño usted también a José María Morelos y de la misma manera pues como siempre esta oportunidad de poder dar a conocer lo que hoy produce José María Morelos y como siempre lo he dicho este yo soy nato de una comunidad de ahí de la cabecera quiero mucho a mi municipio le tengo amor a mi municipio a eso se debe que hoy gobierno con el corazón este municipio y que busco que sea un municipio que siempre brille un municipio que tenga ese brillo entre los 11 municipios y que no se quede atrás que realmente sea bien distribuido hoy el recurso para los que más lo necesitan para el campo la importancia más importante es la economía de José María Morelos así que nuevamente le invito cuando tenga usted la oportunidad de acompañarnos a esa universidad que hoy sin duda la INCRO trae el tema muy importante también de la medicina maya muchas cosas importantes y la INCRO me recordó ahorita porque pienso el próximo programa va a ser un programa sobre educación superior quiero invitar muy renuentes Miguel Borges Martín le tiene mucho miedo a los micrófonos no sé qué le pasa porque es un hombre muy talentoso que sabe expresarse perfectamente bien lo quiero invitar a él y quiero invitar a los rectores de las universidades y se me estaba olvidando esa que es muy importante la universidad pero qué bueno que me lo recordó porque los voy a invitar también a que vengan acá William Briseño es el rector actualmente que vengan acá a hablar sobre educación superior que nos hace falta y ya Chetumar porque la UCRO tiene todo también van a venir pues muchas gracias a ver quieres decir algunas palabras por último si claro pues agradecer siempre que me haya permitido este espacio con su audiencia y que bueno donde nos estemos escuchando la gente sepa que estamos trabajando todos los días con ese cariño con ese amor hacia esta tierra o tompe blanco hasta para hacer crecer a nuestra capital para volverla a hacer brillar y que bueno un corto comercial si me lo permite don Gastón del 7 al 13 de febrero estaremos llevando nuestro carnaval la edición de nuestro carnaval que es el segundo carnaval más antiguo del estado así que los invitamos a todos en las páginas en mi página en mis redes sociales Jensún y Martínez ahí encontrarán la cartelera que bueno pues vengan que solamente así ayudándonos haciendo turismo también interno podemos hacer que también Chetumar y Otompe Blanco se conozca más porque a veces igual este de aquí de Cancún no conocen que hay que visitar allá en Otompe Blanco en Chetumal en en Solidaridad nada más se piensa que son estas zonas donde se pueden pasear o hasta incluso hasta bacalar pero no que hay que ofrecer en este en Otompe Blanco y que bueno los invitamos desde 7 al 13 de febrero para que nos visiten para que para que haya un pretexto para visitarnos que es el carnaval se pone muy bueno de verdad desde que hay la participación de la gente este año está siendo maravillosa participa la gente de la zona libre de Belice vienen personas de Belice también a ser parte de ello y bueno que se vive una fiesta muy familiar muy sana y que bueno pues pueden venir todas y todos todos en familia este y que bueno eso nos ayuda a nosotros y cuando regresen vayan vean que se queden un día más que se queden dos días más habrá puente así que pueden darse la vuelta por todos los lugares bonitos que tenemos en Otompe Blanco y cuando regresen aquí a sus casas pues le platiquen a todas y todos que Chetumal Otompe Blanco lo tiene todo pues les agradezco mucho su presencia en estos momentos este y a nuestro querido auditorio también gracias por escucharnos y estaremos aquí el próximo miércoles nuevamente con ustedes muchas gracias por hoy la reunión ha terminado te esperamos en la próxima emisión en punto de las 2 de la tarde a través de todas las estaciones de Grupo Turquesa así debe de ser una idea original del licenciado Gastón Alegre López